Estamos entregando la dotación a 95 juntas de acción comunal de la localidad. Los presidentes y dignatarios de estos barrios se van a beneficiar con un kit completo que les va a ayudar a fortalecer la participación en cada una de las juntas de acción comunal. Ustedes son fundamentales en la proporción de la convivencia, ustedes son fundamentales en que podamos enviar un mensaje a la comunidad ya que los conflictos se deben resolver de manera pacífica. Cada junta va a recibir en su espacio un kit con sillas, con una carpa, con televisor, con video bin, con equipo de sonido, con tablero, con todos los elementos necesarios para poder realizar de manera adecuada esa labor tan importante de participación ciudadana.